La Nintejada para New York y el mundo Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Sin serlo el hombre aquel parecía un viejo Solo nieve y escarcha había en su pelo Cobarde porque lloras yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo el rostro mío Después me enjude el llanto avergonzada Las heridas de amor que iban curando Dormida me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban brotando Después me enjude el llanto avergonzada Las heridas de amor que iban curando Dormida me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban brotando Lloraba en el espejo El rostro, el rostro mío Oh 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 Gracias por ver el video.